Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es mi último vídeo que hago con respecto a las elecciones para presidente del 2018. Ya no voy a tocar más el tema hasta que pasen las elecciones, solo le pido a toda la gente que vea este vídeo que salga a votar, que no se queden en sus casas, ejerzcan su derecho, salgan y manifiestense con su voto. No se queden en sus casas, por más larga que sea la fila, ejerzcan su derecho al voto. No lo vendan, no den su futuro por 500 o 1000 pesos. Voten por quien ustedes quieran, pero voten, porque esta es la última, la última oportunidad que tenemos para sacar al PRI de una buena vez de los pinos y de nuestras vidas y nuestro futuro y nuestra economía. No va a haber otra oportunidad igual. Así que salgan, voten, lleven a votar a sus amigos, abuelitos, a todos, pero voten, por amor de Dios. Espero sus comentarios aquí abajo, suscríbanse, compartan y recuerden, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Adiós. Adiós. Adiós.